muy buenas hoy os traigo una navaja de la casa spider con el canal en concreto es el modelo en dura 4 y si me permitís a lo largo del vídeo voy a enseñaros también un poco cómo ha evolucionado este modelo porque también tengo una en dura 2 de hace bastantes más años y que tiene bastantes diferencias en pequeños detalles que al final marcan un poco una mejora continua entre el modelo 2 y el modelo 4 también os quiero hablar un poco sobre la historia de la marca spyderco porque a mí me resulta súper curiosa y súper interesante y es que salgleser que es el fundador de spyderco no comenzó ni mucho menos haciendo navajas su primer invento que se dedicó a comercializar a largo de eeuu fue un artilugio que se llamaba portable hand es decir mano portátil que era básicamente pues un aparato que tenía varios brazos articulados y que permitían pequeños objetos con esos brazos articulados para poder manipularlos y trabajar con las dos manos libres mientras ese aparato lo sujetaba y sujetaba diversos elementos para poder pues hacer soldaduras de electrónica o trabajos de joyería ese portable hand fue un invento que sacó en 1976 y sargleser decidió junto con su mujer coger una furgoneta de pan y dedicarse a recorrer eeuu promocionando y vendiendo ese artículo y la cuestión es que en 1978 estando de viaje se le ocurrió la idea de el triangle sharpener y lo desarrolló y lo fabricó que básicamente es un afilador con piedras triangulares que a día de hoy sigue a la venta y que funciona bastante bien y no fue hasta 1981 cuando salgleser desarrolló su primera navaja que era la c01 worker que tenía dos cosas que marcaron la tendencia a seguir por muchísimas marcas y sobre todo la tendencia a seguir para spyderco tenía un agujero que permitía la apertura a una mano de manera ambidiestra y tenía un clip para poder sujetar esa navaja a nuestra ropa ya fuese un pantalón o cualquier otra cosa y eso marcó un antes y un después es decir ese añadir un agujero para abrir la hoja fue algo que facilitaba mucho la apertura y ese clip hacía que pudiésemos colocar la baja de manera cómoda en el bolsillo y eso hizo que esa c01 worker empecéis empezase a adquirir fama tanto en el ámbito táctico como entre escaladores montañeros porque una pieza muy muy funcional tremendamente funcional y es que esa fue una de las premisas de salgleser que a día de hoy todavía mantiene es el de buscar la funcionalidad por encima de la estética eso es algo que está más que reflejado en los diseños de salgleser que ha hecho para la empresa que ha desarrollado más de 100 diseños de cuchillería para la marca spider co el modelo de en dura por ejemplo lo desarrolló en 1990 por primera vez y ha sufrido diversas modificaciones hasta llegar a la en dura 4 esta que tengo aquí la cuestión es que bueno el símbolo de la marca spider co y porque es spider co diríamos que viene de ese artilugio que os he comentado al principio que desarrolló en 1976 esa portable hand que era ese aparatito con varios brazos articulados que tenía cierto aspecto de araña y decidió tomar la araña para su logo hay gente que dice que es una garrapata porque parece más bien una rapata si os fijáis porque es muy rechonchita con las patas muy cortas pero lo cierto es que salve se haya hablado de ello en alguna ocasión y es así básicamente porque empezó con logos en los que era una araña con patas largas y etcétera y le parecía muy agresivo para sus navajas y sus cuchillos y decidió hacer este logo con una araña muchísimo más cookie diríamos o más simpática haciendo las patas bastante más cortas y el cuerpo muy ancho así que así se quedó el logo de spider co luego hay tecnologías como el spider hold es decir la mujer de apertura una mano o el spider edge que es básicamente el filo dentado spider con no inventó el filo dentado pero lo que sí que hizo fue hacerlo tremendamente efectivo eso es algo que haremos luego sobre la en dura 4 bueno pues en este caso es una unidad que tiene un full flat green es decir tiene un vaciado plano desde el lomo hay varias opciones hay también un vaciado a media hoja diríamos y luego hay varios tipos de filo es decir está este que es el liso completo está el filo combinado que tiene parte de spider edge dentado y parte lisa y luego está la que tiene spider edge prácticamente hasta la punta la cuestión es que tenemos muchas hojas disponibles esta por ejemplo la hoja es de acero vg 10 japonés pero también hay la posibilidad o existe la posibilidad de encontrar desde hojas de damasco en algunos modelos como también podemos encontrar tiradas que llaman spirit run o pequeñas tiradas cortas en las que salen combinaciones de un modelo clásico por ejemplo una en dura con una hoja pues un acero diferente que evidentemente son más caras esta pieza la en dura 4 se puede encontrar por aproximadamente unos 120 euros y si buscas un poco alguna oferta te puede salir algo más barato pero bueno más o menos unos 120 euros es una navaja que es grande mide 12,6 centímetros cerrada en la mano ahora es que se siente cómoda una vez que está abierta y la longitud total es de 22,3 centímetros una vez abierta de esos 22,3 centímetros 9,6 son de hoja y de esos 9,6 centímetros de hoja ya veis que tiene el recazo tiene un filo útil de 8,8 centímetros casi 9 centímetros de hoja hay algo que me gusta mucho de este modelo en concreto que es el de mango de efe rn porque podéis encontrarlo pues con banco de acero residable puedes encontrar con mango de g10 alguna edición extraña con alguna otra cosa bueno la cuestión es que el mango de efe rn que es nylon reforzado con fibra de vidrio tiene una especie de como de escamas que convergen hacia el centro desde ambos lados del mango este es el centro del mango y esas escamas están direccionadas lo veis hacia el centro y las de este lado están direccionadas también hacia el centro convergen en el centro de la hoja perdón en el centro del mango que es lo que consigues con eso pues consigues que cuando tienes la navaja en la mano y haces un corte por función diríamos la mano cuando la mueves hacia delante se clava en esas escamas y no tienes movimiento en esta dirección y que cuando estás haciendo cortes en tracción y tiras de la navaja tampoco tienes movimiento en este sentido tiene agarre en ambos extremos del mango en la dirección digamos que se nos escapa del mango la mano esa atracción está perfectamente direccionada y está muy muy lograda y otra cosa que también está muy bien del modelo hondura 4 es que tiene cuatro posiciones posibles de clip aquí lo veis que hace que sea una navaja totalmente a mi diestra es decir podemos abrir y cerrar la hoja con una mano y podemos llevar el clip con la punta hacia arriba la punta hacia abajo en el bolsillo ya seamos zurdos o seamos diestros el seguro que posee la navaja es un seguro tipo backlog y si os fijáis tiene una especie como de huesca ese backlog es esa muesca se llama el David Boydent que básicamente es una muesca lo que estáis viendo que lo que hace es que cuando estamos usando la navaja y hacemos presión en el mango nunca podamos presionar accidentalmente el backlog para que se cierre diríamos la tornillería es tipo tors lo veis y es el acero oxidable y el clip también es el acero oxidable en este caso está pintado en negro que es algo que a mí personalmente me mata y lo que hago como en todas las navajas que tiene el clip pintado en negro es protegerlo con un trozo de termo retráctil para que bueno básicamente no no se arañe ni se machaque tiene el logo grabado de spider con aquí también pero bueno está tapado con él con el termo retráctil vamos a abrir la navaja y os voy a enseñar una cosa que me gusta mucho y es que vemos que debajo de esas casas de frn de nylon reforzado con fibra de vidrio nos encontramos con unos liners de acero aligerados y eso hace que sea una pieza ligera de 98 gramos con unas dimensiones bastante serias para ese peso hay gente que argumenta que bueno que 120 euros por una navaja con unas cachas de plástico es algo caro y la realidad es que es una navaja que está muy bien diseñada que ese plástico es un nylon reforzado con fibra de vidrio y que debajo de esa apariencia endeble diríamos hay unos liners de acero que le dan mucha rigidez al conjunto y eso es algo que hay que tener en cuenta respecto al perfil de la hoja es un perfil que es muy típico de spider co que es lo que suelen llamar la hoja jorobada tiene una especie como de chepa diríamos aquí y que incluyendo el spider hole pues bueno dan un perfil característico de las navajas spider co lo cierto es que se abre muy bien con una mano y a la hora de cerrarla podemos colocar un dedo en la parte superior del mango presionar el de hijo de mover la hoja y fijaros en esto pues fijáis que cuando se cierra la hoja lo que va a apoyar en mi dedo es el recazo no voy a cortar en ningún momento puedo vencerla y puedo pegarla eso se puede hacer tranquilamente con la mano simplemente tienes que colocar el dedo vencer la hoja y pegarla eso te permite hacerlo con la mano izquierda o con la mano derecha indistintamente es un sistema cómodo sencillo y efectivo el seguro es firme quiero que veáis también el ajuste entre la hoja y el propio seguro al tacto es prácticamente imperceptible en la propia hoja en esa chepa que hemos comentado antes en esa joroba nos vamos a encontrar con un segrenado muy fino muy bien hecho que diríamos que la continuidad al segrenado que en el propio mango y que le da un tacto realmente espectacular el sentido que da igual donde coloques el dedo porque este borde redondeado también ayuda puedes colocarlo más arriba más abajo sigue siendo cómodo el mango es largo 12,6 centímetros y eso permite diríamos que viajar por el mango para tener un agarre más adelantado buscando control un agarre más atrasado buscando alcance en ambos casos el agarre es bueno el clip no molesta en la mano y lo cierto es que es una navaja bastante bastante contundente si quieres una herramienta de corte efectiva el hecho de poder abrirla y cerrarla con una mano es un plus teniendo en cuenta que es una navaja con un backlog en este caso ya os he dicho que es un full flat green es decir un vaciado plano desde el lomo y la hoja tiene tres milímetros de grosor y es de acero vg 10 japonés los robados que vamos a encontrar es el de seki city japan en los lados en el otro vamos a encontrar el spider co vg 10 y el logo de la araña en la propia hoja el agujero de la hoja ha ido creciendo con los años en los primeros modelos era un agujero algo más pequeño y fue ganando algo de tamaño para poder abrirlo más fácilmente con guantes o sin ellos y lo cierto es que funciona bien tiene una apertura fluida y es una navaja que realmente es cómoda de usar un diseño estadounidense con una fabricación a caballo entre japón y eeuu a mí es un modelo que me gusta luego ya está el tema del precio si vale o no vale los 120 euros que piden por ella en mi país la cuestión es que evidentemente es un artículo importado y pues bueno cuando lanzó la endura y la delica en 1990 pues bueno salgo de ser se dio cuenta de que empezaban a surgir diseños similares y empresas que hacían cosas muy parecidas y de hecho empezó a tener problemas con falsificaciones y decidió hacer algo muy muy curioso que básicamente fue lanzar una marca propia que no era spider co y que iba a ser más económica usando la tutela de spider co en todo momento para controlar la calidad ubicando esa fábrica en china esa marca que es la marca verde que se está aquí por ejemplo esta es una perca la cara lo veis y como podéis ver ya a simple vista hay cierta semejanza menos en el spider hall que decidieron cambiar el spider hall por este agujero en forma de cometa simplemente por dar un aspecto diferente pero luego si os fijáis hay mucha similitud entre estos modelos esta es la cara a cara secas esta es una cara a cara 2 una evolución de esa cara a cara y ya hay todavía aún más parecido con la con la en dura 4 bueno pues la cuestión es que esta pieza tiene un precio aproximado de unos 40 euros y esta otra tiene un peso un precio aproximado de 120 euros evidentemente usa otros materiales y tiene pequeñas diferencias que aprovecharé para hacer un vídeo de las diferencias entre una en dura 4 y una cara a cara básicamente para que veáis que hay una diferencia de precio hay una diferencia en detalles pero habrá que ver si realmente merece la pena pagar tres veces más por una en dura 4 o pagar tres veces menos por una cada cada dos pero eso da para otro vídeo la cuestión es que en relación calidad-precio los modelos que están diseñados por salgleser y que son fijos diríamos en catálogo pues bueno yo que sé las piezas como la dura la delica modelos como la native por ejemplo la dragonfly a mí me parece que tienen una relación calidad-precio que está muy bien sin ser la mejor del mundo esa relación porque evidentemente pagas 120 euros por una baja y ese precio es el que es o sea no es más económico pero sí es cierto que la pieza que te llevas tiene unos ajustes muy buenos un corte bueno tiene un gigante de la cuchillería detrás que va a velar en todo momento por la calidad de su producto y yo sí que considero que merecen la pena qué es lo que no me merece la pena son los productos de spider co que son colaboraciones con diseñadores ajenos a la empresa y que ya adquieren o mejor dicho alcanzan precios muy elevados en mi país y que ya no me merece la pena comprarlos estamos hablando de navajas que van desde los 200 a los 300 y pico euros por ejemplo y que a mí personalmente ya no me interesan si es cierto que utilizan otros metales para la hoja otras 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 aleaciones más premium diríamos y bueno pues hay diferencias en los materiales del mango pero yo creo que la esencia de las spider co son navajas con una alta funcionalidad una muy buena ergonomía y una gran capacidad de corte todo eso me cuadra hasta cierto precio si me paso cierto umbral dejan de resultarme interesantes ojo ya lo desde el punto de vista del usuario yo las navajas las uso si eres un coleccionista evidentemente si compras una pieza que hoy te va a costar 300 euros y dentro de 15 años la vas a poder vender por 50 euros más pues oye enhorabuena pero a solamente no me merece la pena para eso yo las compro para usarlas y hay un límite en el que mi cartera dice que hasta aquí respecto a la hoja hay algo que creo que se me ha olvidado comentaros y es que lleva unas arandelas de bronce de fosforado que hace que sean las aperturas digamos que fáciles y dulces y lo que os comentaba de la evolución del modelo es porque básicamente está en dura 2 vintage diríamos es diferente en algunos aspectos para empezar fijaros en donde está posicionado el agujero para el fiador que en este caso en la moderna está más hacia el centro del mango en la antigua está más cerca del borde y eso hacía que cuando pusieran cuando ponías alguna pequeña rabiza y cogieran la navaja atrasada bueno tuvieseis algún pequeño inconveniente con la rabiza y ese apoyo del contorno redondo que está diseñado para vayarse contra la mano ahí pues bueno lo que hicieron fue bajar un poco ese agujero para fiador también hay pequeñas cosas como por ejemplo el aprovechamiento de la longitud de hoja en el modelo nuevo el recazo es más corto y en este hay un recazo diríamos que más largo esta tiene menos longitud de filo útil que esta y eso evidentemente pues bueno se nota se ha intentado buscar más funcionalidad alcanzando más longitud de hoja en el modelo nuevo hay algún pequeño detalle más como por ejemplo el segrinado o jimping que veis aquí que no está presente en las antiguas en esta dura 2 no existía todavía ese jimping o ese segrinado y el apoyo pues bueno era digamos que más resbaladizo respecto al funcionamiento pues todo igual seguimos teniendo ese apoyo del recazo en la mano cuando la plegamos que nos permite poder hacer uso del cierre de una mano con las dos manos y eso es algo que se da agradecer el poder utilizar tanto la mano izquierda como la mano derecha para poder abrir y cerrar la navaja no hay muchas más diferencias salvo uno que es muy obvio y es el uso del acero y el vaciado en este caso en la dura 2 nos vamos a encontrar con un vaciado que evidentemente no es el full flat green sino que en este caso es un vaciado cóncavo a media hoja este esta hoja lleva un filo combinado también la había lisa completa en su momento pero este filo combinado es una muestra del spider edge quiero que veáis también que es un diente grueso digamos ancho y profundo seguido de dos dientes más rotundos diríamos esto funciona muy bien a la hora de cortar materiales como cuerda o materiales fibrosos funciona espectacularmente bien y hay otro pequeño detalle y es el acero esta spider co está realizada en acero aus 6 japonés y bueno también está fabricada en seki city ahí lo tenéis una pequeña diferencia no es demasiado exagerada también hay una diferencia en el perfil de la hoja si os fijáis aquí hace una pequeña curva la hoja y antiguamente pues era una bajada recta esta punta era un poquito más frágil desde cierto punto de vista aquí tenemos más masa en esta zona simplemente tiene más anchura hayan mejorado un poquito la robustez de la hoja de esa manera se hace una punta un poquito más fuerte es que hay una cierta evolución el sistema cqui de mejora continua de spider co se nota se ve es palpable hay pequeños detalles que van mejorando en el perfil de la hoja en los acabados de la misma si es cierto que ésta seguía siendo una navaja con un perfil excelente una apertura muy cómoda pero al ser una versión en acero inoxidable que estaba destinada sobre todo pues hacerle grados decorativos o artísticos evidentemente pesa más se va hasta los 162 ramos el precio yo creo que era más o menos el mismo que actualmente el acero aus 6 que utiliza es básicamente un 440 ha mejorado con un poco más de carbono y no tenía un mal rendimiento ni tiene un mal rendimiento aunque evidentemente esta pieza tiene bastantes bastantes más años por ya has hecho es una en durados se ve una evolución esta versión de acero inoxidable evidentemente más remachada no lleva ningún tipo de tornillería también existió la versión en frn que no poseo no poseo ninguna dura 2 con frn y pues bueno estaba remachada si podemos mover un ahí se aprecia el remache esta pieza ya os digo llegó a mis manos de aquella manera un grandioso regalo de un buen amigo y la verdad es que le tengo muchísimo cariño de hecho la sigo utilizando y lo único malo del acero inoxidable es que habitualmente pues le salen pequeños arañazos del uso que lo único que te toca pues es coger un trozo de lija y satinarla al largo otra vez y queda como nueva no tenemos historia de vez en cuando desconto el clip fijaros en el clip que es algo que también ha cambiado en este caso sólo tiene dos posibles posiciones ambas para diestros lo veis aquí no tiene agujeros para colocarlo y fijaros en los tornillos lo veis tornillos tipo tors y estos son tornillos tipo philips fijaros si haya habido y en este clip evidentemente nuestro agujero integrado del fiador porque el agujero estaba por encima y en este va integrado el agujero de fiador lo veis este es el mismo logo que está estampado en este pero bueno en este está tapado con la cinta perdón el plástico termo retráctil también tiene el de bitboy de dent y bueno es una pieza que os digo es totalmente funcional corta muy bien funciona muy bien los ajustes son excelentes también fijaros la rotundidad del backlog muy muy bueno y una pieza que funciona pues muy bien pero que evidentemente ha evolucionado en materiales ha evolucionado en pequeños detalles en ergonomía y eso siempre es de agradecer sin más otro día os enseñaré o compararé está en dura 4 con una cara a secas e incluso la compararemos con una cara cara 2 como ésta que también tiene una pequeña evolución entre la cara cara 1 y la cara cara 2 así veremos si realmente merece la pena pagar tres veces más o no espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado de interés un saludo